En este lujoso edificio de Libertador 654, en el piso 12, vivió durante cuatro años el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime. Hoy está preso. El que pagaba el alquiler era el polémico empresario Néstor Otero, el mismo que hace 23 años tiene la concesión de la terminal de retiro. En 1993 el menemismo le otorgó a Néstor Otero la concesión de la terminal de retiro. Durante 10 años se la prorrogó el kinerismo y el año pasado el gobierno de Macri se la extendió por un año más. Las quejas de los usuarios y las empresas de transporte sobre el Estado son terribles. Hay deterioros, baños que no funcionan, goteras y hasta hay robos adentro de la terminal. Hay un proyecto del gobierno de Mauricio Macri de licitar la terminal de ómnibus y de otorgársela a un nuevo concesionario. La licitación son 500 millones de pesos y arranca en abril de este año. La terminal de retiro, ¿cómo la ves? Mal. ¿Por qué? Y la voy a descuidada en la parte de limpieza. Sucia. Yo me voy a tomar de plata y nada que ver con esto. Hay más vigilancia y vos trabajas. Caminas tranquilo, no tenés que andar cuidando por todos lados. ¿Tiene mantenimiento para vos? Le falta mantenimiento. ¿La ves limpia? No, está horrible. No cambia más. ¿Por qué? Porque no lo limpia. Este es el estado que tiene hoy la terminal de retiro. Escaleras que no andan, clausuradas. Pasajeros que tienen que usar las otras escaleras porque no funcionan. Allá hay un baño también que está clausurado. ¿Hace mucho que no anda? ¿Cuánto? Hace tres meses que el baño no está clausurado, no funciona. El olor es tremendo. Es prácticamente un basurero. Un olor nauseabundo. ¿Este es el baño para el sector internacional? Así es. Porque el sector internacional es al fondo. ¿Y las condiciones de trabajo de la gente que trabaja acá? Todo es lo mismo. Son distintos. ¿Mejoró algo en los últimos años? No. Sí, es lo mismo. Ahora dicen que van a cambiar, pero vamos a ver. A fines de marzo tienen una etapa a las empresas, pero las empresas se lavan las manos. ¿Se quejan los usuarios y se quejan las empresas también? Sí, también. ¿De qué se quejan? Sí, cómo está la terminal. Quieren un baño y tienen que ir hasta el otro puente, estar así. Ahora porque no hay nadie, pero cuando está llena de gente es de un kilómetro. ¿El baño más cerca cuánto está acá? 50 metros. Si está abierto. A veces tienen que hacer 100 metros. ¿Cómo está la situación en la terminal de retiro? Hay mucho. Lo que pasa es que entra mucho lo de la Villa. ¿De acá, de la Villa 31? ¿Y hay robos? No, ahí tenés la policía. Ves paseando, pero no lo sacan. ¿Pero vos ves que vos escuchás que hay robos? No, ahora paro un poquito. Más a la noche, no tantas horas. ¿O que baja la policía? Claro, claro. No, no es que baja la policía. Hay, es cosa que hay más abajo, o si va, pero el tema de abordar a los niños y todo eso. ¿Y acá también? ¿Ha pasado que los han robado? Acá no, acá los dejan entrar menos. ¿Y abajo sí? ¿Vos decís que los han robado los pasajeros? No, no, si en la madrugada no está bien. ¿Ve ahí en el pasillo que hay una gotera al lado de una luz, digamos, que hay los baños que no están funcionando? No, las escaleras a las 10 de la noche las apagan. ¿Las escaleras mecánicas las apagan a la noche? Las apagan a las 10 de la noche. Si viene a buscar algún boleto o algo así, la compra, vive con toda la malicia y se quede. Y las escaleras mecánicas con escalones, no son rampas. ¿Por eso te iba a decir? ¿Pero las personas que son discapacitadas o que están en chichas de ruedas? No, tiene las personas que a veces salen, a veces no. Lo que es la terminal en general es un desastre en todo. ¿Esto es de ahora o viene de hace un tiempo? No, yo hace un año que estoy acá, pero por voluntarios que me dicen la culpa. Al volver a la una de la mañana y viajo sola con una discapacidad, tengo miedo. ¿Se siente insegura? Se siente insegura. Entonces lo que quería era ver si me cambiaban el horario, cosa que me dijo el señor de la boletería, que es imposible. ¿Usted quería que le cambien el horario porque se siente insegura llegando a retiro a la una y media de la mañana? A la una y media de la mañana sola yo tomar un taxi.